Mi juego se llama fecha de frutas y pretendía tener frutas marinas y naranjas, pero bueno, iban a ser limones, naranjas y fresas, pero van a ser otras frutas que me voy a invitar ahora. ¿Qué juego consiste? Como veis, aquí están los aros en forma de círculo, os vais a colocar cada uno en un arro, excepto uno que será el tercer amoga, digamos. Yo os estaré diciendo, si digo, pues este color, digamos que va a ser fresa, os voy a decir fresa, se tienen que cambiar todas las fresas. Si os digo azul va a ser mora, por ejemplo. Digo mora, se cambian todas las moras. Igual con otras frutas que no tendrán fresas. ¿De aro? De aro, claro, se tienen que cambiar entre ellos. Y el que está en medio tendrá que pillarle. Hay otra cosa que se me olvidó decir, es que si digo, se está de frutas, tenéis que cambiar todos a la hora. Y ya pues contrabamos jugando, obviamente variante. Por dentro, tienes que... O sea, el que sea moga tiene que conseguir meterse en un arro, mientras que los arros se están cambiando. Un segundillo, solamente por corregir una pequeña cosa... Silencio, para que tengáis, por favor, un pequeño... Así cuando veáis las cosas. Por favor, en el póster no hagáis caso a las indicaciones sobre intensidad. El que llegue entre 1.000 y 1.200 pulsaciones, hoy ya lo vamos... Entre 1.000 y 1.200 pulsaciones. O sea, está claro que tiene una orientación clara del número de pulsaciones. Era un paso, pero me he equivocado de... Vale, vale, vale. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, pero está bien. El logo de paso es que no lo tengo, pero venga, dale carna. Pues ya hasta nos colocamos y... Si de aquí yo quería... ¡Ven! 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 ¡Mem! Javi... ¿Eh? ¿Sara nada? ¡Dosọ! ¡Meee! No tienes una que sígueme que pute cuidado con el almohadero. ¡Ven! Necesito. Y gase. Y luego te grabo... Si te pon y aquí haces algo... ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pandiamelo, por favor! ¡Puedo ganar un poquito! ¡Yo no tengo peto! ¡Porque azul! ¡No, no, no! ¡Azul como el mar azul! Ven, no, no! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Los pisos! Olivia, ahí está Olivia, venga Alicia se quiere quedar Venga, vamos, rápido Venga, vamos, rápido Venga ¡CMONuta! ¡Count ¡Cómo te deshacer! ¡Ola! 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 ¡Porque eso te doy la bola! ¿¡Allá!? ¡¡Moros polos��� 10s! ¡Gracias! 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 ¡Poca, moral, eh! ¡Vale, quita la Patrón! ¡Quita la Patrón! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale,こ työ! ¡Sí, vigore! ¡Qu Michaels, para entr한 nada! ¡Vale! ¡Sofior! ¿urno? ¡Vamos! ¡Vamos, dale! Cinco练 buildings, WEasy to the, ¿Mi D ¡Joder, Davis, Criよ! ¡Yyyy! En el cuello tiene infantes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fencha de vuelta! ¡Fresla! 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 ¡Sinone! ¡Mora! ¡Mora! ¡Presa! ¡Presa! ¡Presa de lucha! ¡Presa de lucha! ¡Presa! ¡Presa! Nola ¡Y Nola! ¡Él! 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 A ver, voy a quitar otro a los dos estáis medios ¡El carlillo! A ver, voy a quitar el carlín, vale ¡Tresa! 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 ¡Nomarón dos! Bueno, eso lo va a ver. ¿El campeón está allí? ¡Yo que no has ganado! ¡No he ganado el grupo! 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 ¡Nomarón dos! Come on. Si vale, si vale. ¡Ay que puta! Vengan. Manillo. ¡Ah! ¡Vengan a la pente! ¡Vengan a la pente! ¡Aquí en el bajo! ¡Vengan a las pente! ¡Vengan a las pente! ¡Vengan a las pente! 1, 2 1, 2 2 2 3 3 2 ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Nombre! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Y súbelo para arriba! ¡Gloria, venga! ¡Tesca de frutas! 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 ¡Cien! ¡Van y subirlo dentro del juego! ¡Ya lo vi, lo vi! ¡Vamos conmigo! ¡A vos le dices! ¡Qué tigra de Andaluces! ¡¡¿Quién no es Andaluces!? ¡¿Quién no es Andaluz aquí?! Bueno, ese que es de Albacete, por ahí, ¿no? ¿Quién es el siguiente? Ya se ha acabado, ¿eh? Por favor. Peto y Aro ahí, rápido. Y...